Aunque tú me has echado en el abandón Aunque ya has muerto todas mis ilusiones Eres de maldecirte con justo en coro En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Y siento el dolor profundo de tu partido Y lloro sin que sepas que yo confío Y en el ángel más negros Y en el ángel más negros Y en el ángel más negros Como mi vida Ayayaya 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 Para el amigo sincero, para el amigo sincero Que me da su mano franca Si tú no entiendes, no vienes, no vienes, no vienes No vienes, no vienes, no vienes No vienes, no vienes, no vienes, no vienes No vienes, no vienes, no vienes, no vienes Danza, celi Danza, celi Danza, 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 celi que seña tu raíz Dale Yetla Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy pisando aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy pisando aunque me cueste morir 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 Contigo me cueste morir Gracias.